...caldito, calladito, no hablaba con nadie. Sí, de buena familia. Así describen a Cristian Valencia, de 19 años. Un joven tranquilo. A los tres años su madre falleció y no siguió estudiando después de cuarto medio. Un joven común y corriente para el resto, pero que la noche del viernes confesó un crimen brutal. Mató con un mazo a María Magdalena Barriga, de 71 años, después de un supuesto ataque de ira. La víctima recién fue encontrada tres días después. El detenido es el hijo de su arrendatario, viviendo en una casa construida en el patio. Malo, porque encontrarse con algo así en una calle tan tranquila, al menos es tranquilo acá. ¿Conocidó a las personas aquí? Sí, la señora María, sí. ¿Y ella conocidó a la tranquila? ¿Cómo era ella? Tranquila, estaba enferma, vivía en su casa, no molestaba a nadie, tranquila. Ella pasaba siempre por aquí. Yo cuando venía me decía, hola Angelita, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Una persona muy, muy, muy... ¡Ay, qué tremendo! Según confesó, previo al ataque y llegó hasta su casa. Rezó un padre nuestro y le pidió perdón a María Magdalena por lo que haría. Luego de golpearla cuatro veces en la cabeza con un mazo, escribió Dios acompañado de una cruz en la muralla y le robó 70.000 pesos. No tenemos dudas respecto de su participación en esta muerte, motivado por alguna enfermedad, pero eso tendrá que ser demostrado. La defensa de Cristian Valencia pidió exámenes psiquiátricos que acrediten una patología mental, petición que por ahora fue rechazada hasta que no presenten documentación. Mientras tanto, el acusado quedó en prisión preventiva por los 120 días que durará la investigación.